Bueno, aquí estamos viendo donde se les da preferencia a algunas personas donde dicen que ya salieron camionetas llenas y que las están vendiendo, ¿verdad? Aquí en la bodega Aguilar, aquí en Rosario, ¿verdad? Después de que esto es un producto que ya está etiquetado de apoyo hacia los campesinos por el desastre, por el gobierno federal y estatal, pero se ve que esto ya está haciendo, ya se pasó las cosas, ¿verdad? Ya se hizo comercial. Esto pasa aquí en Rosario, Sinaloa.